Mira hermano, vine a verte, no es para pedirte nada Yo aunque por voy tirando te agradezco la intención Ese escádiz en la puerta y esta mansión a la cara Dice lo que progresaste que salta tu posición Esta salita en que estamos, de coral o moderno Con sus cuadros que la adornan cuesta todo un dineral, no Guárdate la cartera, no es por plata que yo vengo Pero decime el retrato de la vieja donde está Ay pobre vieja, ella que tanto te quiso Y llegó hasta el sacrificio para mandarte a estudiar Ni siquiera te sobró delicadeza para poner en tu pieza el retrato de mamá Ay desde el cielo, ella te ve y te perdona Pero yo que soy un reo, no te puedo perdonar Decime, porque entre tantas paradas Falta la joya más cara, el retrato de mamá La vida nos lleva hermano por dos caminos distintos Y aunque no tengo tu plata ni tu lujosa mansión Tengo en cambio pa' que sepas en mi humilde bulincito El retrato de la vieja que por vos todo lo dio Desde el cielo, ella te ve y te perdona Pero yo que soy un reo, no te puedo perdonar Decime, porque entre tantas paradas Falta la joya más cara, el retrato de mamá El retrato de mamá